¿Qué es el caso de un fiscal general? ¿Qué es el cártel más violento en este momento? Este señor lo detienen en Estados Unidos y en México, nadie estaba enterado, nadie sabía absolutamente nada. Y peor aún, o sea, ya lleva detenido tres semanas, dos, tres semanas, y no ha visto un solo ejercicio en Nayarit por limpiar las instituciones. Es casi como si este señor hubiera sido tan poderoso, tan inteligente y tan capaz para operar solo. Y eso lo que sabemos es que es imposible. La corrupción se mueve por redes, no se mueve por individuos. Entonces, ¿dónde están esas personas que participaron, que ayudaron, que facilitaron? No las vemos detenidas, no las vemos cesadas, no las vemos observadas. Pues así de poco sirve que tú detienes a una persona. Y en la parte en la que coincido con Santiago es que detener a un capo de algún grupo criminal, pues tiene un efecto. Pero no necesitarás el efecto que la sociedad necesitamos, porque tú tienes efectivamente a la banca quien sobra que pueda tomar ese lugar. Necesitas por eso de pegarle al dinero de los delincuentes, porque hasta que no le pegas a la estructura financiera de los delincuentes, pues también no generan las condiciones de desajuste institucional, de desajuste de la organización, para que puedan seguir delinquiendo. Es por eso que compran el tamaño de las armas que compran, y que compran la información, que compran las voluntades, que compran las normas. Porque hay que recordar que también operan no solo a través de la intimidación y la violencia, sino operan también comprando y corrompiendo desde legisladores hasta todo lo demás. Y eso es lo que nos debe preocupar. Estamos viendo, Francisco Rivas, que puntos del mapa nacional que eran considerados como islas de paz. Me refiero a ciudades de Baja California, Baja California Sur, en fin, ahora Querétaro, pues están convertidos en focos de violencia, de violencia criminal. Es decir, la gente que vivía tranquila en estos puntos del país que ahora citamos, y me refiero a tu reporte, caray, pues ya no están en paz. Mira, yo recuerdo un caso, hace, en 2004 me invitaron a dar una conferencia a Nuevo León sobre seguridad, y recuerdo que en esa ocasión un empresario muy importante me dijo, bueno, pues es que Nuevo León es una isla feliz del norte y aquí no pasa nada. Y vemos lo que sucedió un par de años después y cómo, a pesar de que en algún momento Nuevo León mejoró sus condiciones, hoy otra vez está en crisis. Esto lo retomo porque el caso de Baja California Sur es un caso icónico. Si tú no resuelves de fondo los problemas que empiezan a quejar a una sociedad, lo que te acabas encontrando es un problema importante de criminalidad. Hoy Baja California Sur, si consideramos los datos de marzo, es la entidad número uno en tasas, en homicidio, doloso, en extorsiones y en robo a casa habitación. Pero no es una novedad, o sea, Baja California Sur había ya empezado a tener estos brotes relacionados con la extorsión, con los robos y con algunos homicidios, en donde llevamos meses advirtiéndolo, pero hasta que no explote el problema, las autoridades no lo quieren resolver. Hoy tenemos a la Ciudad de México que está viviendo una crisis de seguridad, ¿y qué estamos viendo de las autoridades? Una negativa en reconocerlo, minimizar la información, tratar de relativizarlo, tratar de decirnos o de ver a quién le echan la culpa sin asumir de fondo la responsabilidad de mejorar las condiciones. El riesgo es que veamos empeorar con mucho lo que está pasando en nuestra ciudad. ¡Gracias!